Es 15 de mayo y estamos en el sitio donde se va a levantar la planta combinada totalmente de tecnología mexicana del IMP. Aquí es donde se va a recibir el petróleo crudo para procesar en toda la refinería. Ve el reporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.